¡Hazte para allá, güey! Oigan, a ver, también... Márcale la risa, mira. Muchos no lo toman en cuenta, pero el Gurever juega bien fútbol. Es así, bueno, cabrón. O cualquiera llega, morcial. No, o sea, el Gurever creo que tiene fuerzas básicas... ¡Con camín! De la América, ¿no? De la América. ¡Sácalo! ¡No! ¡Qué bien, loco, bro! ¡Ven a ver cómo se le está viendo! ¿Cómo corrió? ¡Eres una verga, cabrón! ¡Una mamada! ¡Nah! Es que está vergísima, güey. ¡Cinema! ¡Cinema! ¡Nah! ¡Neta qué puto cine es este puto equipo! ¡Cinema! ¡Cinema! ¡O sea, el matador, güey! ¡El matador, güey! ¡Eso, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no!